Por supuesto y claro, que como partido revolucionario institucional siempre apoyaremos, y estaremos a favor de todo aquel que cometa un delito o un desvío. Muchas gracias María Guadalupe Torres. En las redes sociales. Si no hay corrupción o algún desvío, estaré en contra de quien con sus acciones lastime la integridad de las y los ciudadanos, aclaro punto te dejamos los vídeos. Ecología Grecia prohíbe a los turistas con sobrepeso en los viajes en burro doble vía pasar la noche con una chica casi le cuesta la vida chef.